Beautiful Boy, con Chalamet y Steve Carell, será uno de varios filmes que tendrán su estreno mundial en el festival canadiense, una plataforma de lanzamiento para la temporada de premios de Hollywood. Otros estrenos mundiales incluyen The Front Runner con Jackman como el excandidato presidencial Gary Hart, Life Itself del creador de This Is Ash, Dan Fogelman, y Widows de Steve McQueen.